Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 22 de junio. Tercer libro de los Salmos, capítulo 73. El destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y en aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Precieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme al Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Salmo capítulo 74 Apelación a Dios en contra del enemigo ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sion donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, Destruyamoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Hade blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti, sube continuamente. Salmo capítulo 75 Dios abate al malo y exalta al justo. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con servicio erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y el derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado.